Bismillahirrahmanirrahim En el nombre de Dios, el clemente y misericordioso. Ayunamos cumpliendo uno de los cinco pilares del Islam. El ayuno tiene como objetivo disciplinar al musulmán en el acto de fe y en el camino espiritual, social y físico, en la humildad y en la paciencia. Además, es un tiempo para purificar el alma, centrar la atención en Dios y practicar la abstención de lo que nos perjudica. El Ramadán es un tiempo para que los musulmanes ayunemos y para conseguir la complacencia de Allah y participar en mayor grado en todo lo que es la oración y la práctica de fe. Además, también para el que nos sirva para todo el año. El creyente siente en carne propia lo que sienten los que menos tienen y así ser más tolerantes, serviciales y además también comprender al prójimo. Ramadán es el noveno mes del calendario islámico lunar y ahí se dedica completamente al ayuno. Es un momento de reflexión y durante este mes, desde el alba hasta el ocaso, los musulmanes de todo el mundo nos abtenemos de comer, beber y mantener relaciones maritales. El ayuno comienza en el momento del sujur, que es la comida previa a la oración del alba. El creyente se despierta física y espiritualmente en el momento donde el sueño está y se encuentra en lo más profundo de su ser para experimentar un momento íntimo con el Todopoderoso. Como dijo el profeta Muhammad, bendiciones y paz sean con él, tomar el sujur, pues en él hay mucha, pero mucha bendición. Se recomienda que los ayunantes coman y beban durante el tiempo del sujur, en lugar de evitarlo, pues cada bocado es un acto de obediencia, sumisión y amor al Señor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatu, la paz y bendiciones de Dios, sean con todos ustedes, aslan wasaslan, bienvenidos una vez más al cálamo especial de Ramadán, un programa del Centro Islámico de la República Argentina que llega a todos ustedes, a todo el país y también a todo el mundo por intermedio de la pantalla mía, de la televisión pública argentina. Ya en esta quinta temporada estoy más que feliz, ya empezamos a ayunar hace unos días, pero bueno, vamos a estar acompañándolos todos los fines de semana durante el bendito mes de Ramadán de 5 y 30 a 6 y 30 de la mañana y también los domingos de 8 a 9, como lo hacemos durante todo el año, como bueno, Nadia, Nabila y demás, pero en este horario tan especial, cuando venía con el auto, ya se siente otro aire, otro respirar, venía muy emocionado, muy contento. Vamos a estar comiendo, haciendo el sujur con todos ustedes, este año me voy a dar el lujo de poder estar comiendo y bebiendo, que sí lo hago, durante todo lo que son los programas especiales de Ramadán, pero bueno, voy a estar con muchos hermanos, dándome el tiempo también de reflexión y de pensar mutuamente, porque sé que están del otro lado muchos musulmanes y no musulmanes también, siguiéndonos. Vamos a dar el horario especial para lo que va a ser hoy sábado 11 de junio, la abstención de comida y bebidas será desde el rezo del Alba, Sarat al-Fayar, 6 y 31, un minutito después de que finalice el programa, y el iftar desayuno será en el horario del Magrib, 17 y 51, estos horarios son para Capital y Gran Buenos Aires, como decimos siempre los que están en las provincias, que sabemos que son muchos, tienen que comprender el Alba y el Ocaso, y los que están en el exterior, que nos siguen por www.tvpublica.com.ar, tienen que adecuarse a su uso horario. Pulgar arriba siempre, así tenemos que hacer con mucho ritmo, entramos ya en esta madrugada, estoy un poquito, bueno, con la voz, voy a tener que tomar mucho té con limón y miel, y demás porque, bueno, vengo con mucho trabajo, gracias a Dios, alhamdulillah, así que usando la voz, y con el frío también uno, ahí te pasa factura. Pero bueno, no importa, tienen que ir comentando con el hashtag, que es elcalamorramán, tanto en Twitter, en Facebook, y en todas las redes sociales, siempre con el hashtag, elcalamorramán, le dan pulgar arriba, la consigna es abierta, que nos cuenten cuánto hace que siguen este especial del Calamo, sabemos que muchos lo estaban esperando, así que aquí estamos firmes para estar con todos ustedes. Como es un mes de mucha reflexión, donde fue revelado el Corán, vamos a comenzar, escuchando distintos fragmentos, en esta oportunidad, la sura número 2, la vaca, que es albácara, que habla también, de todo lo que encierra el Ramadán, y además, nos hace reflexionar. يا أيها الذين آمنوا, كتب عليكم الصيام, كما كتب على الذين من قبلكم, لعلكم تتقون, أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرطان. 119. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريدو الله بكم اليسر ولا يريدو بكم اليسر ولا يريدو بكم اليسر ولا تكملوا العدتة ولا تكبيروا الله على ما هداكم ولا علاكم تشكرون Desciende el sosiego en este bendito mes del ramadán escuchando el corán como también nos tranquilizamos me imagino mucho siguiéndonos en su casa con ese silencio que tiene este horario tan especial me acompañó cuando hacíamos el especial del cálamo en la radio ya hace como 7 u 8 años y ya en estos 5 años en la quinta temporada también del especial del cálamo ramadán lo tengo a mi derecha a Jamil Fawah salam aleikum Jamil como estas wait alaikum salam alaikum talhamdulillah muy bien como estamos bien bueno siempre muy feliz de encontrarte y de compartir un sufur más con la infinidad de musulmanes y no musulmanes que nos siguen. Así es, alhamdulillah. Gracias a Dios que tenemos la oportunidad de hacerlo y que aparte hacemos lo que nos gusta, que no es poco. Bueno, Yamil, vamos a dar un comienzo, o mejor dicho, una introducción de lo que es el Ramadán, para qué sirve y demás. Así es, bueno, obviamente siempre cuando empezamos, hace unos días empezamos a ayunar y es importante recordarle a los musulmanes, también para que aprendan los no musulmanes, por qué no, que el Ramadán es el cuarto o quinto pilar del Islam. ¿Por qué digo o quinto? Porque hay diferentes dichos proféticos en donde fue mencionado el mes de Ramadán, el ayuno del mes de Ramadán, como el cuarto pilar y en otros dichos proféticos fue mencionado como el quinto. Obviamente el orden no es lo importante, sino lo importante es que el ayuno del mes de Ramadán es uno de los pilares prácticos del Islam. ¿Y qué consiste justamente en esta cuestión de ayunar? Bien. Ahora bien, ¿de dónde sacamos nosotros los musulmanes que el ayuno es obligatorio para nosotros? Esto lo sacamos de la palabra de Allah, que es el Corán, cuando Dios nos dice Es decir, o creyentes, se os ha prescrito el ayuno como se os ha prescrito a quienes os precedieron, quizás así alcancéis con eso la piedad o el temor y demás. Es importante destacar, como digo siempre yo, y que a vos te gusta esa frase desde el punto de vista lingüístico Uh, la extrañaba, te digo. Es la base en realidad de todas las ciencias islámicas. Y es importante destacar que cuando Allah se refiere a, que generalmente traducimos aquellos que creen o creyentes, en realidad utiliza un verbo que si nosotros tradujéramos esa frase literalmente sería, o aquellos que creyeron, pero que en realidad al utilizar un verbo lo que quiere decir es que es todo creyente que desde el momento en que creyó lo hace hasta el momento en que se muere, porque el verbo en la lengua árabe da connotación de continuidad. Es importante destacar esto. Y también es importante destacar que no dice o musulmanes, sino que habla de los creyentes. Es decir, todo ser vivo, todo ser humano en realidad, que crea en Dios. Luego dice, se os ha prescrito el ayuno, es decir, que es una obligación. La forma árabe en la que está escrita este versículo hace que sea una obligación para nosotros. Y dice, ¿cómo se os ha prescrito a las naciones o pueblos anteriores? Aquí obviamente uno se pregunta, bueno, ¿cuáles son las naciones anteriores? Y lo primero que se viene a la mente del lector es los judíos y los cristianos. Sí, es verdad. Pero también los asirios, los babilonios, del lado, digamos, derecho del mapa, ¿no? O del lado de oriente. Pero también del lado de occidente. Porque vos fíjate que hay muchas tribus de México, o por ejemplo en el Perú, los incas también utilizaban el ayuno, independientemente de que en algunos pueblos haya sido por penitencia. Pero en general siempre está relacionado con esa cosa de encontrarse o tener una relación más próxima con Dios creador. Obviamente el Ramadán es un mes muy especial porque en el Ramadán fue descendido el Corán. Vale destacar y decir que no fue descendido en un solo día o en un solo Ramadán, sino que fue descendido en partes a través de toda la profecía del profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Pero como dijimos, en el mes de Ramadán fue descendido el Corán. Es decir que se lo llama normalmente o muy comúnmente el mes del Corán. Por eso es muy importante leerlo, ponerlo en práctica. Exactamente, sin duda. Más que todos los meses en el Ramadán. Exactamente, y al final si nos queda un tiempito en Yadla vamos a dar un tip como a mí me gusta, un consejito para poder completar el Corán en todo el mes. En este mes bendito también está el Salat At-Tarawih, que es una oración, un rezo especial que se hace durante la noche, que en Yadla en el transcurso del mes vamos a hablar sobre eso. Y ya vamos a anunciar también que la mezquita al-Ajman lo está realizando como todos los años. Exactamente. También está la Isla Turcader, que es la noche del decreto, del designio, de la cual vamos a hablar en Yadla al fin del mes. Luego está un zakat especial, que es una especie de limosna obligatoria que se da, obviamente quien puede, al finalizar el mes. Y también está una de las dos fiestas que tenemos en el Islam, que es Aida al-Fitr, la fiesta del desayuno. Como vos dijiste al principio, el mes de Ramadán es el noveno mes del calendario lunar, y subrayo, que es el lunar y no el gregoriano, porque esto es importante destacarlo, porque no todos los años el mes de Ramadán coincide con el calendario gregoriano o solar. Y no siempre cae en la misma fecha. Exactamente. De hecho, cada año se va adelantando 10 días aproximadamente al calendario gregoriano. Bueno, es importante destacar que el mes de Ramadán es un mes bendito. Bien, te hago un punto ahí, o punto seguido, mejor dicho. Todo el mundo se ve en las redes sociales, o todo el mundo no, la mayoría de las personas que ponen comienza o comenzó el sagrado mes de Ramadán, estoy en el sagrado mes de Ramadán, no es un mes sagrado, es un mes bendito. No, en absoluto. ¿Y cuál es la diferencia? Esto es un error. Primero, se llama el mes de Ramadán en árabe, a Yahr al-Mubarak, es decir, el mes bendito. Bien. Y justamente es bendito por lo que acabamos de decir. En él descendió el Corán, está Leila Tolkader, que es una noche mejor que mil meses. Se realiza la oración de Tarawih, o el rezo de Tarawih. Se paga un zacate especial y aparte tiene una fiesta particular. Respecto a los meses sagrados, Allah lo dice en el Corán, en Surat al-Tawbah, que es el capítulo número 9, cuando dice los meses para Allah, o el tiempo de los meses aproximadamente para Allah son 12, en que él los decretó cuando creó los cielos y la tierra, de los cuales cuatro de ellos son sagrados. Así es tal cual dice en el Corán. No especificó cuáles serán, pero en un dicho profético, el profeta Muhammad, salallahu alayhi wa sallam, no se explicó cuál era y dijo que son Dulcada, que es el mes 11 del calendario lunar, Dulhijja, que es el mes 12 del calendario lunar, que es justamente donde se realiza la peregrinación o hajj, luego Muharram, que es el mes 1, es decir, 11, 12 y 1, y luego es el mes número 7, que es Rayab. Estos cuatro son los meses sagrados. En cambio, Ramadán no es un mes sagrado desde el punto de vista doctrinario. Obviamente sí tiene una connotación muy especial y demás, y por eso se dice que es bendito, pero no es un mes sagrado para lo que jurisprudencialmente se considera sagrado. O sea, un mes sagrado es donde, por ejemplo, no se puede matar animales, no se pueden hacer guerras y demás. Hay ciertas cosas a nivel jurídico, digamos, o jurisprudencial que no se pueden realizar, que no es el caso del Ramadán. Ahora bien, la pregunta obvia y fundamental, ¿qué es el Ramadán? ¿En qué consiste? Muchas veces cuando hablamos de Ramadán, sobre todo los musulmanes en todo el mundo, independientemente de su nacionalidad, por obvias razones, porque el Corán fue descendido y revelado en idioma árabe, entonces es muy común que los musulmanes del mundo, de una forma u otra, aunque sea con palabras, suelen manejar la lengua árabe. Y suele utilizarse mucho, de hecho, en el Corán intercala, y es indistinto, obviamente, con un propósito, la palabra siam y la palabra saum, que son el sustantivo común abstracto, ahora voy a explicar qué es, del verbo sama y asumo, que significa ayunar. El sustantivo común abstracto, para que recordemos lo que estudiábamos en la escuela primaria, como cuando decimos, por ejemplo, escribir, es el verbo, el sustantivo común abstracto es escritura, es decir, el nombre de la acción que nosotros realizamos y que tenemos una noción de qué es, pero que no se puede tocar con las manos. En este caso, el verbo sama y asumo, que significa ayunar, pero tiene dos sustantivos abstractos, comunes abstractos, que son siam y saum. Y esto tiene una curiosidad particular, porque asiam se refiere al ayunar de, como vos explicabas al principio, de comer, beber y mantener relaciones maritales. Pero asaum, que también se traduce como ayunar, tiene que ver con esta cosa de no hablar o no decir ni malas palabras, ni pelear, y mantener esa cosa de retracción un poco para poder pensar y acercarse un poco más a Allah. Es lo que decimos siempre, si estás ayunando y dejas de comer, de beber, de dar relaciones maritales, desde el alba hasta el ocaso, pero en ese tiempo hablas mal de las personas, mentís, no te sirve de nada. Exactamente. O sea, que es una cuestión física y una cuestión espiritual. Por eso es que en el árabe, obviamente nosotros lo tratamos como parte de lo que se llama el milagro lingüístico, la retórica coránica, tiene un porqué, siempre todo tiene un porqué. Decíamos entonces, como vos dijiste recién, el ayuno consiste en dejar de comer, de beber, de mantener relaciones maritales, o de cualquier placer físico, digamos, sea a través del matrimonio o no. Y esto es un mes dedicado específicamente a Allah, o Dios Todopoderoso. Ahora bien, cuando nosotros decimos, generalmente hablamos con los no musulmanes, decimos dejar de comer y de beber durante todo el día, durante un mes, ¿cómo hace? ¿Todo piensa que es un mes entero? No, claro. En realidad lo hace durante el día. Exactamente. Como vos bien dijiste, desde que sale o un poquito antes de que sale el sol, que es el momento del alba, hasta el ocaso, en cuyo momento nosotros debemos empezar a comer y durante toda la noche lo podemos hacer. Inshallah, en el transcurso del mes vamos a ir hablando un poquito sobre algunas cosas que deberían hacerse y otras cosas que no, respecto de la comida o la alimentación. Tenemos fines de semana, ¿no? Todo el mes. Así es. Obviamente, el ayuno de Ramadán, como dije al principio, Allah lo prescribió para todas las naciones y todos los pueblos anteriores, e inclusive en Occidente se practica mucho como tratamiento médico. Claro. Entonces... Bueno, cuando te vas a sacar sangre porque te dicen venía en ayunas. Tal cual. Entonces tiene un montonazo e infinidad, es infinita la cantidad de beneficios que tiene. No solamente físicos, sino también espirituales. Pero no solamente individuales, es decir, para cada musulmán, sino que también a nivel social. Como vos decías al principio, que este mes pone a cada persona en el lugar de un pobre o de un carenciado que durante todo el año no come. Y realmente durante todo el día no come. Yamil, ¿qué te parece si dejamos abierta lo que es la explicación de los beneficios para mañana? Te quedás con nosotros porque vamos a tener muchos invitados aquí en el piso para realizar un sujur con los hermanos musulmanes porque seguramente, y casi seguro, obvio, están en su casa tomando un tecito, comiendo algo. Bueno, nosotros también estamos ayunando, así que queremos que nos hagamos compañía mutuamente. Te quedás entonces, ¿no? Me quedo. Hasta las 6 y 30. Hasta las 6 y 30 nosotros acompañándolos en el cálamo especial de Ramadán en la quinta temporada. Una pausa con algunos testimonios también de lo que es Ramadán. Salimos a la calle a preguntar a ustedes también que son los verdaderos protagonistas. Ya volvemos. ¿Sabes qué es el Ramadán? No sé. ¿Ramadán? No, sinceramente no sé lo que es el Ramadán. No, no, no sé. Uh, ¿Ramadán? No tengo idea. ¿No te suena a nada? Me suena a algo religioso. Es una religión puede ser. El Islam puede ser. Algo árabe. Como hindú, ponele. Creo que es judío, si no me equivoco. Cristiano, puede ser judío también, no sé.